Te da bronca verte así Reboleando tu refinado paladar Esta es una patota sindical, la gente de La Varilla Son una patota, loco, qué cosa terrible, ¿cuántos son? Y ahora somos 8 acá, pero en la agrupación somos 40 ¿Y están preparando el motoencuentro? Sí, el motoencuentro lo estamos preparando para septiembre ¿Cómo viene todo eso? No, gracias a Dios viene bien ¿Qué te pareció de los chicos? Muy bueno, muy lindo ¿Hay alguna chica entre ustedes, todos varones? No, hay 4 chicas en el grupo Una como organizadora y 3 como colaboradora Bueno, nos vamos a ver a San Luis Bueno, muchísimas gracias por ustedes ¿Cómo venís, Maraña? Bien, por lo menos, todo bien, por lo menos tranqui Los muchachos nos han atendido bien, por lo menos acá El espectáculo, demasiado Y ustedes, ¿cómo se preparan? Para venir para acá Y mira, nosotros hasta ahora estamos preparándonos bien Y espero que este año sea mejor que el año que viene Y bueno, estamos tratando de hacer las cosas mejor que el año que viene Así que para que a veces los muchachos van un poco más Ustedes preparando el motoencuentro de ustedes Decinos qué día Dale, invita a la gente Ahí, invita a la gente Mira, nosotros estamos Lo preparamos para septiembre De 18, 19 y 20 Así que los invitamos a todos los motoqueros que quieran ir Así que bueno Le agradezco Si pueden ir, mejor Y aparte de eso Tenemos Sorteamos una moto Una sala en la Patagonia Así que bueno Las espero allá Bueno, che Acá hay una pregunta, viste Porque acabamos de ver el show ¿Ballar apareció también? Y mira, no sé Esperemos que la podamos contratar para ir Para llevarla Así que bueno Me parece otra que no se van a vivir Otro tema Bueno, vamos con la parte seria de la nota Porque fijate, acá está el Vos sos el mayor de todos los que están acá, ¿no? El que vino hoy, sí No, los muchachos se portan bien Estamos organizando bien Caminando un poco la ruta Para que la gente también nos apoye Y bueno, esperamos que Como fue acá, que sea una fiesta allá también Promocionándolo de ustedes, aprovechando Veo que hay mucho interés, ¿no? Y bueno, esto de la moto Me parece que también entusiasma, ¿no? Sí, entusiasma muchísimo El que está en la moto sabe lo que es Viajar en ruta Despejarse la mente Y gozar de unos buenos días agradables Con gente muy conocida en el tema Pero está bien, todo bien Cuando decíamos, no te creas Que cuando decíamos la parte seria Porque el señor lo tuvo que bajar la policía De las vallas cuando estaba Lara Sí Pero nada, nada Está bien, está bien Lara se portó muy bien Esperemos que la podamos contratar Para llevarla ya también Me parece que ustedes Se la quieren llevar a vivir A la manilla toda Sí, sí Realmente vale la pena llevarla Gracias Van a convidar un mate Acá venimos al pelo Esto es tan organizado, mirá Che, ¿dónde compraron el juego de living? No, no sé Yo vine y ya estaba acá ¿Dónde sacaron el juego? ¿De dónde son? Reconquista Y los muchachos de Vera ¿Y cómo la están pasando? Bien, bien, bien Espectacular ¿Qué les parecieron? Los shows, la música Muy linda La música noche Muy linda Conor espectacular Las chicas también Sí, las chicas también No, no sé Pará, pará, pará Pero a ver, ¿cómo es la cosa? Nada que ver con la canción Yo para esquivar cualquier cosa ¿No viene la cachetada de ahí? ¿Seguro? Bueno, ¿qué tal estaba Lara? La verdad, estaba buena Hay mucho material de ese por acá, me parece ¿No? ¿Acá? No sé, porque poco es la primera vez que vengo Pero acá dentro del predio, no ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien ¿Familia viniste? En familia Mi señora, mi nena Ahí está A ver, ¿cómo es esto de que Lara? A ver, ¿cómo es esto de que Lara está acá? Muy linda Muy linda, chica ¿Sí? Pero, ¿y lo dejaste ir a mirar? Sí, por supuesto Mirar, sí Mirar, sí Y acá de lejos Claro Bueno, ¿van siempre a los motocuontros? Hace poco que vamos Hace poco que vamos ¿Y cómo la pasa a la mujer a los motocuontros? Buenísimo Al que le gusta Bueno ¿Y vos cómo te llamas? Ariana ¿Y qué decís de esto? ¿Te gustó la fiesta hoy? Sí El único tipo que encontramos en Rafaela Que está tomando café en vez de cerveza ¿Cómo te llamas? No, no, se lo estoy teniendo a él Él, él Él es el encargado Eso es pecado, ¿no es cierto? ¿Café es pecado? Sí, no, no Acá está el encargado Estamos fusilados Estamos Haciendo un premato más gaseosa Después vamos a dar a la cerveza Muy dura la noche, ¿no? Y el despertar No costó Estamos acá en la sombrita Para hacerme unos viejos chotos ¿Cómo la pasaron? De ahí De ahí ¿Cómo la están pasando? De ahí Todavía no queda hasta mañana Tengo que estar hasta mañana acá Y bueno Y seguir Es un sufrimiento aguantar A ver, a ver, a ver A quién Aguantar a quién es un sufrimiento No, aguantar estos dos días Tres días Aguantar acá Es cosa loca Qué mal Qué mal lo de las chicas Qué chicas feas ayer, ¿no? No ¿Para cómo? No Pero una de generadas Sacaban toda la ropa ¿Qué cosas? ¿Sacaban la ropa? No, a mí no me dejaron mirar Y por la edad Digo, no Vaya para acá Que tanga chiquita No era que era tanga chiquita Si no, que no tenía No había tanga Que tanga chiquita No era que no tenía tanga Estaban ¿De dónde son, chicos? Santa Fe, Capitán ¿La pasaron bien? De ahí Y vamos a seguir pasándola bien Nos vemos Nos vemos el año que viene Nos vemos el año que viene Bueno, ¿ya te está yendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día Sí, ya estamos retornando ¿De dónde viniste? De las Peor ¿Y cómo la pasaste? Muy lindo La verdad que estuvo muy lindo Estuvo tranquilo Todo el día ¿Hasta el año que viene Entonces, Rafael? Espero que sí Espero que sea La bronca verte así Reboleando tu refinado paladar Hola ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Las Peor ¿Cómo anduviste? Muy bien Muy bien Nos acompañó en los días Estuvo bastante lindo ¿Qué te pareció la organización? Muy buena Muy buena Nosotros tuvimos hace poco El Moto Encuentro Y por lo que vimos Acá también Muy bien organizado Todo Aparte nos acompañó el tiempo Que para esta época Es bueno Bueno Que nos pases bien Y nos vemos el año que viene El año que viene Si Dios quiere Estamos acá Como está acá a punto de clavar La mirada al horizonte Escondes tu dulzura Te conviene Estos propios De una línea cruel Suaves labios Tientan al delito Hasta cuando lucharé Con la luz